Es la primera vez que el pueblo toma el bando contrario de los discípulos del Señor. Pues al principio del capítulo 6 pasa una cosa bien interesante. Al principio del capítulo 6 está el pasaje en que muchas Biblias dicen «Elección de los siete diáconos». La Biblia no dice en ningún lugar que sean diáconos. A ninguna de esas gente se da nunca el título del diácono de la Biblia por ninguna parte. Es un título que hemos dado nosotros por tradición, pero la Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice, sí dice, es que estos siete van a tener la diáconía, es decir, el servicio de las mesas, y nosotros los doce nos vamos a quedar con la diáconía, es decir, el servicio de las palabras. En otras palabras, nosotros no se vamos a predicar, y en cosillas nos vamos a administrar los partidos bienes, que hay que repartir, etc. En ese sitio hay una serie de cosas interesantísimas, y no puedo entrar porque se nos... se nos... se nos... se nos... a la media noche. Pero miren, ahí hay un conflicto entre los grupos de interés, ¿verdad? Empieza el capítulo 6 diciendo que hubo murmuración, y la palabra que puso la reina de madera. Nosotros veníamos a ver que hubo chisme. Hubo chisme. Y si ustedes no saben lo que es un chisme en una iglesia, ustedes nunca han estado en una iglesia, ¿verdad? Hubo chisme. Y el chisme era que había dos grupos de viudas. Lo que llaman aquí las viudas de los hebreos y las viudas de los hermistas. Vamos a hablar de las viudas, porque lo que pasa es que... ¿Tú se acuerdas que en todo el Antiguo Testamento hay cuatro grupos de personas que merecen especial atención? Que la tienen por parte de Dios y la merecen por parte del pueblo de la época. Porque son los pobres, los huérfanos, los extranjeros y las viudas. Porque son personas que están desamparadas. Pero aquí en la sociedad, el ser viuda no era únicamente perder su esposo, que llevaba un temado. Pero también perder su identidad, su derecho de propiedad, quien la defienda a usted. Usted no es nadie, usted tiene que depender de su hijo varón o de otro varón, porque usted no tiene autonomía. Ni siquiera tiene el derecho que tenía la sociedad cuando su esposo vivía. Y por eso usted necesita una protección especial. La senadora lo pasilla siempre, porque es lo que manda la Biblia. Y la iglesia hace lo mismo. Se está ocupando de las viudas. Ahora, en la iglesia eso quizás se vuelve hasta más difícil. Porque si una señora viuda se convierte y su hijo, que es la persona de quien ella ahora depende, no quiere que la vieja vaya con los cristianos, ¿verdad? Pues, la senadora queda más desamparada todavía. Entonces la iglesia quiere entrar a ayudar a esa señora para que pueda vivir. Y hay un departimiento, no está bien claro si es de comida o de dinero o lo que fuera, pero hay un departimiento que se hace, ¿se acuerda usted que ya antes en esto se habla de cómo los que tenían propiedades, las bendías, las ponían a los días de los apóstoles? Y ahora los apóstoles hacen el departimiento. En la iglesia ahora, dos grupos principales de gente. Todos son judíos, todavía no hay ningún gentil. Todos son judíos. Los gentilas no llegan hasta un poco después, ¿verdad? En el capítulo 8 y después más adelante que no son los que no han caído. Todos son judíos. Pero dentro de los judíos hay dos que son más que otros. Como pasa casi siempre en toda la población. Hay los judíos que se crearon en Palestina, que hablan, ellos dicen que es hebreo, que no es hebreo nada, es arameo, que la lengua de esa es como en ese lugar. Pero ellos se dan el título de que somos los hebreos, porque somos los que nos criamos aquí. Y hay otros que los llaman los griegos, los alienistas, porque son judíos también, pero son judíos que se te hagan la disversión en distintos lugares y ahora están aquí con nosotros en Palestina. Y son judíos también, pero no son tan buenos judíos como los del plan. Hay que ser las instituciones. Nosotros, sí, vamos a ver. Dentro de esa situación, ¿verdad? Hay toda una sospecha en el pueblo en general hacia los esos judíos que llaman los griegos por muchas razones, porque no practican las leyes de igual manera que nosotros, porque las comidas de ellos siguen la ley de Dios, pero no son las mismas las mismas retras, son otras cosas distintas, porque cuando hablan entre ellos hablan otra lengua. Bueno, y si ahora estamos en esta situación tan mala que el pueblo está hecho súbito de una potencia de un imperio exterior, fíjense que acá en la historia antigua, en la Biblia, cada vez que el pueblo, alguien en el pueblo desobedece, Dios nos entrega en manos de los mentides. ¿Quién tendrá la culpa ahora de que nosotros estamos en manos de los romanos? Pues bien, esta gente que dice que son judíos, que no son buenos judíos del plan. Así que hay toda una tensión en Palestina, en realidad especialmente, entre los hebreos y los griegos, y en este caso ahora hay viuda de uno y viuda de otra. Los apóstoles, todos son hebreos, todos hablan arameo, ninguno de ellos tiene nombre hierro, todos los nombres son nombres arameo. y esos son los que están a cargo de la distribución. Tú sabes lo que sucede siempre, viene cuando hay una persona y le pide a usted, mientras más fácilmente usted tienda a la persona, mientras más cercana a usted siempre a esa persona, manda ayuda. Y las viudas del obrégue, como que las instrumentos, nosotros están dando a nosotros es igual que a las otras hermanas. Y viene entonces el chip, la manipulación. se puede entrar en muchas cosas, muy rapidito de decirles porque hacen la elección, deciden que van a elegir a siete, los doce deciden vamos a elegir a siete para que nos piden a nosotros la carga de distribuir las cosas, nosotros vamos a seguir predicando y que ellos sean los que van a distribuir las cosas. Nombran a siete y los siete son, ¿cuánto me acuerdo? los doce deciden Esteban, Felipe, Palmena, Timón, Nicolás, 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 y yo, exactamente, y López, son los siete. ¿Se dan cuenta ustedes que todos esos son hombres viejos? Entre esos siete no nombraron a ningún Abraham, a ningún Josué, a ningún Isaías, nada de eso, todos tienen nombres griegos. Es un milagro que esa medida, ¿verdad? que la iglesia se decida, venga, como aquí los que están de verdad mal son esta gente, los que nadie entiende son esta gente, vamos a darle a ellos a la administración para que la administración sea mejor. Eso podemos discutirlo más adelante. Pero bueno, a mí me llama la atención esto solo que pasa enseguida, inmediatamente, después que pasa eso, bueno, pasa dos cosas, bueno, pasa eso primero, y entonces lo próximo que pasa enseguida es que uno de los siete que se supone que no predique porque no nombraron para predicar en la era de los siete que iban a manejar los fondos, la comida, lo que fuera, uno de sus siete que se llama Esteban empieza a predicar y Esteban que se supone que no predique predica el sermón más largo de los dos libros de Hechos, más detallado, con Pablo y el tercer mundo de Esteban cualquiera de los sermones de Pedro o de Pablo o de Esteban, es que se dan los detalles, ¿sabes? Eso me parece que es interesante, importante, porque, pues, lo siguiente, si el libro de Hechos es sobre los apóstoles, sobre lo que los apóstoles hicieron, como sobre todo nosotros tenemos que hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, entonces, mis hermanas, ustedes se va a tiran, ¿verdad? Gracias.